Protegiendo Palestina, un curso de formación para la conservación del patrimonio cultural al servicio de la institución académica palestina y la comunidad local. Este es uno de los proyectos apoyados por Proterra Santa, una asociación que trabaja en Oriente Medio desde 1999. Carla Benelli, historiadora del arte y coordinadora de proyectos Proterra Santa en Betania, nos explica que los responsables en el camino comprendieron la importancia de involucrar a la comunidad local, especialmente ante la presencia de un conflicto casi centenario que provoca que todos sufran. En los últimos años han conseguido implicar a jóvenes universitarios, niños de colegios locales y mujeres, intentando siempre ser un puente a través de la educación e intentando dar un paso adelante en el conocimiento y el respeto por los demás. Nos faltaba el segmento más difícil, el de la adolescencia, y para abordar este ámbito decididamente muy complicado han venido al rescate estos compañeros de la Universidad de Turín. Con ellos iniciamos esta actividad de arqueología experimental, trabajar con jóvenes y adolescentes para introducirles en su historia desde muy pequeños. Y para celebrar el final de curso, el pasado 3 de julio, una quincena de adolescentes de entre 12 y 17 años recibió sus certificados de participación. Estuvieron presentes los familiares y profesores, y también las autoridades de la ciudad como el alcalde Jalí Labul Al-Rish, así como los colaboradores del Mosaic Center de Jericó, la señora Muntaja Kriye, representante del Departamento Palestino de Antigüedades, y los profesores de la Universidad de Turín, Kiara Levole y Giorgio Di Ganji. Ha sido muy importante porque estamos acostumbrados a que los estudiantes tengan la suerte de vivir en un país sin problemas, pero los problemas se crean. Estos niños tienen la desgracia de vivir en un país que no les permite la libertad de salir y hacer lo que quieran, pero abordan el trabajo y las cosas nuevas con mucho entusiasmo. Más allá de la tecnología, estar juntos y trabajar juntos es bueno, un activo que ayuda en jornadas de arduo trabajo y que también ayuda a crear hermosos lazos de amistad. Cualquier cosa que hiciéramos cada día siempre estaban con una sonrisa. Esto es bonito porque con todas las desgracias que tienen, tal vez, como ella dijo, con las limitaciones que tienen, siempre sonríen. Me llevaré estas sonrisas. Les he dado cosas, pero ellos me han dado mucho más. Un momento también para recordar a Osama Hamdan, impulsor de este proyecto. Juntos podemos construir cosas hermosas que sean útiles para las personas. Lo recuerdo siempre con grande. Lo recuerdo con cariño. Era positivo por excelencia. Fue un maestro para todos los jóvenes. El enseñamiento para todos los jóvenes, bellísimo. Como él decía, nacimos para vivir y para que todos tengamos las mismas oportunidades. Me gustaría agradecer a este programa que nos ha enseñado y ayudado a aprender cosas nuevas sobre nuestro patrimonio. Es muy importante para nosotros, los palestinos, conocer nuestro patrimonio y protegerlo, para que no se desvanezca ni desaparezca. Han sido ocho días en los que he aprendido mucho, como trabajar la cerámica, crear objetos y también encender fuego con recursos naturales como se hacía antiguamente.